... ...dirección, supervisión y ejecución de las acciones terroristas cometidas por DMR. Somos terroristas y traidores de la patria, nosotros somos revolucionarios, somos guerrilleros que luchamos para que en esta patria haya verdadera libertad, haya justicia, haya igualdad, porque en este país si existen responsables de cómo está nuestra situación, de que el 60% de los niños estén en la más absoluta desnutrición, en que el 40% de nuestra población esté en la más absoluta miseria, ellos son los responsables de que en este país exista protesta, exista hambre, exista también lucha armada, porque existen en este país hombres que tienen dignidad, mujeres que tienen dignidad, que están dispuestos a entregar su vida, para que en este país haya por fin una verdadera patria libre, haya por fin igualdad y justicia, con las pasas y las armas, ¡paz y o muerte! Mientras haya hambre y miseria, nadie se rinde, esperá, en el Perú hay muchas injusticias, el MRTA lucha contra esas injusticias, seguidamente. Cierro 30 y reloj. Cierro 30 y reloj. Cierro 30 y reloj.